Buenos días a todos. La sesión de hoy se tratará de la revisión del diagnóstico por la imagen del hepatocarcinoma a cargo del doctor Luis Martín Bonmatín. Para los que no lo conocéis, es el director del área clínica de imagen médica del Hospital Universitario Portugénico La Fé, de Valencia, editor de la revista Insights into Imaging y académico de la Academia Nacional de Medicina, entre otras cosas. Por favor, adelante Luis. Vale, bueno, mil gracias a Nerses y gracias Salva por esta invitación y también gracias a los que estáis escuchando esta presentación en la que lo que voy a intentar resumir es esa revisión de cómo manejamos el hepatocarcinoma y qué hay de nuevo en esta evaluación por parte de los radiólogos. Y este es un pequeño recordatorio, el hepatocarcinoma en general es una lesión asintomática y como es asintomática, si establecemos programas de diagnóstico precoz, ¿no? Seremos capaces de diagnosticarla cuando mejor sea el tratamiento para esa lesión. Bueno, pues por ello se han establecido programas de detección precoz del hepatocarcinoma, igual que hay en cáncer de mama o en recto, ¿no? Pues se establece en hígado en pacientes que tengan enfermedades que predispongan a estos desarrollos que en general son las hepatopatías crónicas o aquellas entidades que predisponen a este daño inflamatorio y fibrótico en el hígado. También en los pacientes que están en lista de espera de trasplante hepático, pues se les hace despistaje para pasarlos más rápido a trasplantes y aparecen lesiones. Me voy, ¿eh? También está muy claro que el alfa-fetoproteína no se recomienda, ¿no? Porque, bueno, en general estas lesiones no aumentan mucho el alfa-fetoproteína cuando son precoces. Y esta es una pregunta que quería haceros, ¿no? Si esta lesión pequeñita diagnosticada en ecografía, cuando hacemos despistaje de lesiones, ¿qué haríais vosotros, no? Ecografía con contraste, con contraste a resonancia o angiografía. Bueno, pues si lo pensáis y votáis internamente, lo que hay que hacer en realidad es dar un medio de contraste. Y hay que dar un medio de contraste. Cualquiera de ellos es bueno porque la diferente perfusión de los nódulos es un criterio fundamental, ¿no? Bueno, en este caso se hizo resonancia y eso es un hepatocarcinoma. El contraste, por lo tanto, es crítico, ¿no? Estas lesiones son hipervasculares. En fase arterial es un criterio principal. Y también en las fases hepatobiliares, que luego lo veremos, que sean hipointensas, que no acumulen los contrastes hepatoespecíficos, pues es un buen criterio. Pero aquí hay otra lesión, que se ve en la fase hepatobiliare y que no se ve en la fase arterial. Y lo que quieren decir estos hallazgos es que, bueno, el proceso de desarrollo de tumores sobre hígado cirrótico, pacientes con hepatopatía crónica, pues es complejo, requiere muchos pasos, va de hiperplasia, displasia, cáncer. Y tenemos que evaluar todas las lesiones independientemente de su tamaño, ¿no? Porque las diagnosticamos cada vez con menor tamaño. Y tenemos que diagnosticarlas porque dentro de las posibilidades hay muchas otras. Además de hepatocarcinomas, hay colangiocarcinomas y metástasis, pero una enorme cantidad de lesiones veninas o de cambios en el parénchima que pueden simular hepatocarcinomas y que, por lo tanto, detectar no es lo mismo que diagnosticar. El tamaño, y veremos por qué es importante, está cambiando la forma en la que nos aproximamos. Cada vez vemos lesiones de menor tamaño y reconocemos que el tamaño es un predictor de respuesta, es un criterio radiómico muy sencillito, medir un diámetro, que está relacionado con el grado histológico, cuando mayor es el tamaño, menor probabilidad de que el tumor esté bien diferenciado y mayor probabilidad de que esté indiferenciado. Y también con la supervivencia, cuando mayor es el tamaño, menor es la supervivencia. Bueno, pues tenemos dos criterios, diferenciación histológica y supervivencia, que podemos analizar o estimar con un parámetro radiómico tan sencillito como es el tamaño de la lesión. Y, sin embargo, nos resistimos a usar ese tamaño cuando son muy pequeños como factores de valor en este patocarcinoma. Bueno, la imagen, tanto la ecografía como el tal, como principalmente la resonancia magnética, nos permiten muchas veces establecer un diagnóstico sin necesidad de una confirmación patológica con una especificidad y un valor predictivo positivo muy alto. Y lo que haremos será revisar cómo podemos hacer esto. Bueno, pues lo hacemos analizando el aporte vascular. Los tumores tienen neoangiogénesis, aumenta el flujo arterial y disminuye o está ausente el flujo portal. Por eso hay lavado de la lesión e hipointensidad en las fases portales o de equilibrio. Hay cambios en la arquitectura de las que las más importantes es la pseudocápsula porque es prácticamente la única lesión en estos hígados que la desarrollan, pero también hay aumento de la densidad celular, patrones en mosaico, crecimiento, que es otro criterio fundamental, metamorfosis grasa y la hiperintensidad en T1 o la no captación en la fase de patología. Y los problemas que encontramos en la práctica real es que no todas las lesiones son expansivas, a veces son infiltrativas, no todas las lesiones son hipervasculares, hasta el 15% no lo es, no todas las lesiones presentan lavado, cerca de un 20% no lo tienen. La hipointensidad en la fase de patología real es muy prevalente, pero hay un 5% que no la presentan. La restricción en la difusión también es muy característica, pero como estos hígados restringen por sus cambios inflamatorios y fibróticos, pues en ocasiones no la vemos bien. Y un criterio fundamental es el crecimiento, pero cuando son bien diferenciados el crecimiento es lento y nos puede confundir. Bueno, pues eso hace que tengamos que combinar criterios. Un solo criterio no es nunca óptimo en medicina, pues con la hepatocarcinoma combinar criterios es crítico. Y gracias a esa necesidad de combinar, pues se han establecido guías. Dentro de las guías más importantes, la europea para el estudio del hígado establece un criterio fundamental que es el tamaño. Bueno, pues por debajo de un centímetro dice que hay que seguirlos y por encima de un centímetro que debemos diagnosticarlos con imagen o con biopsia. Y que lo que hay que fijarse es en la vascularización, que sean hipervasculares y con lavado. Bueno, pues tenemos esta lesión, por ejemplo, es hiperintensa en T2, en la fase arterial es hipervascular, aunque no mucho, lava poquito en la portal, pero poco a poco en el equilibrio y en la tardía, pues tiene un lavado muy evidente. Y en la fase hepatobiliar además es hiperintensa. Bueno, pues qué pensaríais, cuál es el diagnóstico, 8 milímetros de lesión, hacemos seguimiento, hacemos un estudio de alfaceto, biopsia, o vamos a tratar esa lesión con radiofrecuencia. Bueno, pues si vamos a las guías y pensar lo que haríais en vuestro servicio, la gran mayoría de guías dice que hay que seguir el crecimiento. Pero este paciente tiene un hepatocarcinoma. Esto fue un hepatocarcinoma que se biopsió, se trató con radiofrecuencia y el paciente está libre de enfermedad. Y no solo hemos aportado el tiempo al tratamiento, probablemente hemos mejorado el estado del paciente, porque se podría haber crecido la lesión hasta no control. Bueno, pues en estos criterios, el cuadro de seguimiento, la toma de decisiones más habituales es LIRRAS. Y LIRRAS, que lo seguimos todos, se basa en la hipervascularización, razonablemente homogénea, no en anillo de la lesión, añadiendo además el tamaño, de nuevo el tamaño es crítico, y añadiendo la cápsula, el lavado y el crecimiento. Bueno, ya empezamos a meter más criterios, ya no tenemos solo la vascularización. Y es importante que incluso en lesiones pequeñas, LIRRAS permite hacer un diagnóstico de probable hepatocarcinoma. Y solo hepatocarcinoma en lesiones de más de un centímetro, que tienen por lo menos hipervascularización más, cápsula, crecimiento o lavado, bueno, pues es un criterio razonable, pero veamos qué sucede en la práctica habitual. La práctica habitual es esta. Paciente con cirrosis, la lesión no se ve en el T1, es hipervascular en la fase arterial, tiene un poco de lavado, el lavado es más evidente en la fase intestinal, y tiene una cápsula periférica. Bueno, pues esta lesión, por debajo del centímetro, ¿qué categoría es? Si lo recordáis, todos yendo de nuevo a LIRRAS, la categoría es un 4, es un probable hepatocarcinoma, pero el diagnóstico final de esta lesión, que se trató con biopsia y radiofrecuencia, fue hepatocarcinoma. Bueno, pues de nuevo, tenemos que irnos a aquellas guías donde el tamaño, estas son la americana, la europea, la coreana y el LIRRAS americano, radiológico, el tamaño nos permita hacer un diagnóstico de hepatocarcinoma, porque adelantaremos el tratamiento y disminuiremos los tiempos a toma de decisiones. Bueno, pues solo estas dos, la coreana y el LIRRAS, además de algunas otras que luego veremos, permiten hacer esos diagnósticos y tomar decisiones, incluso por debajo del centímetro, pero el LIRRAS solo permite por debajo del centímetro acertarnos a un LIRRAS 4. No es un criterio definitivo, sino probable. ¿Y qué sucede con esto? ¿Cómo cambiamos nuestra fiabilidad diagnóstica? Bueno, pues el definitivo no es un gol estándar, pero se aproxima, tiene una sensibilidad muy alta y un valor predictivo negativo también muy alto. Y si incluimos el 4 como diagnóstico de hepatocarcinoma, mejoramos nuestra especificidad y apenas disminuimos el valor predictivo positivo, aunque lo disminuimos un poco, el 88. Es muy importante que con la última versión del 18 del LIRRAS, añadiendo el 4 y el 5, pues la fiabilidad global apenas la modificamos y eso nos permite usarlo en la práctica clínica. Como ya hemos visto, muchas de estas lesiones son hipovasculares hasta un 10% y ¿qué tenemos que hacer con ellas? Bueno, pues cuando son pequeñas lo mejor es hacer otra técnica que tenga mayor resolución temporal y la ecografía con contraste es fundamental, porque muchas veces lo que sucede es que la captación es muy rápida y en resonancia o en tal no la hemos pillado en el momento adecuado. Y también es importante saber que estas lesiones que son hipovasculares en general suelen tener un mejor pronóstico y mayor supervivencia, pero debemos de hacer un diagnóstico definitivo y la ecografía es una buena práctica. Esta lesión es hipovascular, era hipovascular en el tag y en la resonancia, pero en ecografía la lesión es hipervascular y tiene lavado, lavado a los 80 segundos. Es un lavado también. Bueno, pues es importante reconocer el enorme papel que tiene la ecografía con contraste en la práctica clínica habitual porque nos permite establecer criterios de diagnóstico de hepatocarcinoma con la misma categorización que empleábamos en resonancia magnética utilizando principalmente el tamaño del nódulo y el lavado. Y esos lavados tardíos y discretos también con presencia de cápsula puede ser pues son muy característicos. Bueno, este es un paciente, es otra pregunta, ¿no? La lesión es hiperintensa ante uno y tiene cápsula, tiene metamorfosis grasa, es hipervascular, tiene lavado. Bueno, esa lesión que tiene justo 10 milímetros, ¿cómo la categorizaríamos? Bueno, pues no os he dejado ni pensar, ¿no? Esto es un LIRAS 5 porque a partir de los 10 milímetros ya podemos establecerlo y era un bien diferenciado pues principalmente porque la metamorfosis grasa es muy típica en los bien diferenciados, ¿no? ¿Por qué se produce esa metamorfosis? Porque hay un defecto, ¿no? En la vía metabólica del hepatocito para eliminar probablemente por una isquemia en su interior esos productos de desecho de la grasa, ¿no? Bueno, pues estas presiones tienen un mejor pronóstico y es muy importante que aprendamos a no solo reconocer los criterios sino saber el pronóstico que tienen, si nos va a permitir al paciente, ¿no? Pues darle más, mejores expectativas. Bueno, ¿por qué son tan importantes estos criterios secundarios o menores? Porque nos van a permitir el ajuste fino del diagnóstico radiológico. Todos estos son los relevantes, ¿no? Hipointensidad en la fase patobiliar, que sea hiperintenso, que restrinja, que tenga anillo, captación en corona, patrón en mosaico, nódulo dentro de nódulo, que tenga grasa, metamorfosis grasa, que haya sangrado, que es muy típico de la neongiogénesis, y que si el hígado tiene esteatosis o sobrecarga de hierro, la lesión no lo tenga. Y estos son criterios principalmente importantes para diferenciarlos de los nódulos de regeneración, ¿no? Los macronódulos. Bueno, pues todos ellos apoyan el diagnóstico de hepatocarcinoma y Libra se establece que puede subir hasta un probable, pero nunca hasta un definitivo. Luego veremos si esto es definitivo. Este es un ejemplo de los problemas que tenemos. Este es un hepatocarcinoma muy típico, ¿no? Con lavado, cápsula e hipervascular. Pero, ¿qué pasa con este otro? Que está en su proximidad, que es muy pequeño, son tres milímetros, está pegado un hepatocarcinoma, ¿no? Es un nódulo satélite, es otro hepatocarcinoma, aunque no tenga lavado y no tenga cápsula. Bueno, pues al final esa lesión que es un Libra 3, el diagnóstico final, este es un paciente que le fue a trasplante, es de otro hepatocarcinoma. Bueno, pues incluir lesiones pequeñas cuando ya tienes otro hepatocarcinoma mejor aseguró nuestro impacto clínico, ¿no? y mejora nuestra fiabilidad principalmente si también son hipervasculares. Bueno, pues cada vez hay más publicaciones de la relevancia de entrar a evaluar las lesiones independientemente de su tamaño, aunque estemos en terrenos de más incertidumbre, ¿no? Estas son las guías que empleamos en nuestro hospital, que publicamos ya hace cuatro o cinco años, donde nosotros independientemente del tamaño, deberíamos de considerar las lesiones como probable o definitivo de la hepatocarcinoma cuando tenemos criterios, ¿no? mayores y menores. Lirras además recientemente el año pasado ya introduce algo que era evidente, ¿no? que ya habíamos publicado nosotros, que es que incluir más criterios mejora la sensibilidad de los radiólogos para establecer diagnósticos de esta enfermedad y lo hace de tal forma que ahora ya podemos establecer con LIRRAS y estos criterios extendidos diagnósticos de hepatocarcinoma incluyendo más criterios menores, ¿no? La difusión que muchas guías no la contempla es fundamental porque las lesiones malignas restringen y los nódulos de regeneración la gran mayoría de ellos, bueno, pues si eso lo unimos a los otros criterios o mejora nuestra capacidad de nuestro valor predictivo y desde luego la hipointensidad en la fase hepatobiliar es otro criterio fundamental, es tan fundamental que desde hace ya muchos años no entenderíamos ningún estudio por resonancia de hígado que no tuviera fase hepatobiliar. Además del hepatocarcinoma hay que tener cuidado con los colangiocarcinomas intrahepáticos que tienen también un aumento de prevalencia y los criterios fundamentales son la adaptación mantenida y la apariencia en diana con estas incluso estos lavados periféricos en fases tardías transicionales o hepatobiriales. Bueno, pues también podemos establecer con razonable confianza estos diagnósticos y este es un ejemplo es una lesión grande que tiene tal vez una depresión capsular que tiene una apariencia en difusión en diana el centro es más oscuro que sin contraste es más brillante el centro que la captación es en anillo y para los hepatocarcinomas eso no nos gusta mucho pero para los colangios sí que es un poco progresiva y en la fase hepatobiliar vemos una inversión hay un lavado periférico y una captación central. Bueno, pues esta lesión que tiene 3 centímetros la categoría de Lirats ¿en cuál la pondrías? ¿dónde establecerías esa categoría? Bueno, pues yo creo que la gran mayoría de nosotros nos iríamos a que es un Lirats M es una lesión maligna y no sabemos muy bien lo que será nos parece que tal vez pueda ser un colangiocarcinoma pero no es característico lo que sí es importante que hay que biosear estas lesiones esto en concreto fue un hepatocarcinoma indiferenciado con una área de necrosis central con fibrosis muy importante y esta necrosis central es responsable de la no captación pero la fibrosis es la responsable de esta hiperintensidad en las fases hepatobiliares por difusión del contraste en esas zonas que no tiene tumor pero tiene un estroma necrótico con una arquitectura de fibrosis que es la responsable de estas apariencias en Liana bueno pues esto no es un fallo el manejo radiológico está muy bien hemos identificado que la lesión es maligna que hay que biopsiarla y al final el tratamiento es quirúrgico bueno quería aprovechar estas últimas diapositivas y me acabo de dar cuenta han ido muy rápido en la presentación pero así nos dará más tiempo a comentarlo quería comentar por dónde están yendo los trabajos la investigación y estas dos presentaciones estas dos diapositivas últimas son muy recientes es lo último que se está haciendo en hepatocarcinoma por la parte radiológica que tenga que ver con estimaciones y estimar qué es lo que va a suceder con una lesión es muy importante estimamos los diagnósticos decimos que esto es probable que sea un hepatocarcinoma o que seguro que lo es pero también podemos estimar los eventos y lo que hay que definir es qué queremos predecir bueno pues en este estudio lo que establecieron es en pacientes con hepatocarcinoma puede ser que su apariencia no su arquitectura su organización interna permita saber si van a desarrollar invasión extrahepática metástasis ganglionares o hematógenas o van a tener invasión vascular es decir si el tumor es muy agresivo después de una quimioembolización bueno pues lo que hicieron este estudio es establecer una serie de pacientes de dos centros con una proporción importante son casi 700 casos de los que excluyen muchos y se quedan con un conjunto para entrenar estas redes neuronales que luego utilizan y luego además establecen otro centro distinto con equipamientos distintos donde tienen otro conjunto de datos para ver si este modelo que han construido de estimar si va a haber invasión vascular o extensión a distancia se reproduce en otro centro si es universal bueno pues para ello cogieron cogieron la lesión la extrajeron la segmentaron calcularon propiedades ¿no? formas texturas organización internas distribución de los grises ¿no? eliminaron aquellos hallazgos que obtenían que no fueran reproducibles que fueran muy inestables o que fueran redundantes ¿no? que si tenemos diez hallazgos que son similares con uno solo no sería suficiente y luego extrajeron ¿no? aquellos hallazgos que permitían una separación entre qué población va a tener ese comportamiento agresivo y cuándo bueno pues haciendo eso y estableciendo con esas redes neuronales firmas ¿no? basadas en los hallazgos radiómicos y también estableciendo características clínicas o leitura radiológica convencionales es decir el modelo sin utilizar nada avanzado de imagen tienen dos categorizaciones ¿no? si yo solo empleo lo que normalmente empleamos o si además introduzco esta complejidad en el proceso bueno pues es importante que introduciendo complejidad mejoramos la predicción y mejoramos predicción además con áreas bajo la curva tan importantes como 0.9 o 0.85 quiero decir que con aplicabilidad clínica somos capaces mirando la imagen mirando el hepatocarcinoma de predecir su agresividad su extensión su mal pronóstico después de una quimioembolización y este también es otro artículo que creo que es enormemente importante también es de este año donde el foco de nuevo es la radiómica y la inteligencia artificial con aprendizaje máquina con redes neuronales y lo que hacen es algo que me parece brillante ya no es el hepatocarcinoma vamos al hígado y yo quiero saber si en los programas de despistaje de detección precoz de hepatocarcinoma soy capaz de analizando el hígado predecir si van a aparecer tumores ya no solo buscando el tumor sino viendo las propiedades del hígado bueno pues en esta serie también en un número muy importante de pacientes aplicando elastografía es decir la cantidad de fibrosis que tiene el hígado y la imagen convencional la arquitectura del parénquima introduciendo un ensamblaje de redes neuronales con dos salidas si desarrollaré un hepatocarcinoma o si no lo desarrollaré incorporando también datos serológicos edad y sexo es decir unos mínimos parámetros clínico-moleculares que nos permitan un ajuste más fino somos capaces de generar este mapa de probabilidades donde los puntos morados son aquellos pacientes que no desarrollaron hepatocarcinoma a los 5 años mientras que los puntos verdes son los que los desarrollaron y mirando estas texturas somos capaces de agrupar aquellos que muy probablemente lo van a desarrollar es cierto que tenemos errores claro que sí nunca haremos nada en medicina que no tenga errores pero tolerar unos pocos errores nos permite a esa población que lo va a desarrollar pues tal vez hacer resonancia magnética más precoz o introducir menos tiempo entre controles de alguna forma minimizar el riesgo de que se nos pasen lesiones y todo ello construyendo el modelo validándolo y testeándolo en series independientes manteniendo una rentabilidad diagnóstica muy alta bueno pues esos son dos artículos que quería levantar y ponerlos en discusión o en evaluación crítica porque me parecen muy relevantes esa es mi dirección de correo una de ellas la otra estaba en la primera diapositiva y esto es Valencia para los que no estáis aquí que vengáis cuando queráis abajo es el hospital que estaremos encantados de recibir y esa era la presentación y bueno gracias yo creo que ahora estamos abiertos a discutir opinar y comentar muchas gracias Luis vendremos cuando nos dejen eso es cierto bueno hay varias preguntas salga adelante sí gracias bueno Luis muchas gracias por tu magistral presentación yo me centraría en las últimas diapos que nos has revelado un poco todo lo que podemos dar ahora añadido la verdad es que cuando salga de la sesión no solo los compañeros de radiología y los de nuclear sino también los cirujanos hepatobilières que están escuchando los oncólogos los hepatólogos me van a decir bueno Salva mañana podemos tener ya esta herramienta este algoritmo de machine learning que ha comentado Luis no sé a nivel práctico ¿cuándo crees que podemos incorporar estos algoritmos validados? tú que eres un líder en este campo ¿cómo lo ves? Luis bueno a ver yo creo que los podemos incorporar tan pronto como estén disponibles yo creo que aquí dos cosas por un lado si estos dos artículos últimos que os he compartido en lugar de ser de China fueran de Estados Unidos intentaríamos meterlos mañana todavía hay una reticencia a reconocer como válidos con el mismo nivel de confianza las publicaciones que vienen del sitio A o del sitio B y yo creo que eso cada vez hay que ser menos exquisitos de dónde viene la información y confiar más en las fuentes de información quiero decir si la revista que tiene sus criterios de evaluación la valida acepta y tal pues el artículo será valido yo creo que lo que hay que pedir a los autores son los códigos en abierto la posibilidad de coger su solución y traértela y no tener que desarrollarla desde cero o buscar aquellas empresas que te permitan esa transferencia tecnológica transferir inteligencia artificial es mucho más fácil que transferir equipamientos si la publicación fuera que yo tengo que tener un tag de contador de fotones para hacer eso pues como no invierta en un tag de photon counting no lo tendré pero como tengo un ordenador pues invertir en una transferencia de pasar un algoritmo de un sitio a otro es millones de veces más fácil y además hay una razonable apuesta en yo creo que en la comunidad científica y clínica y asistencial que todo aquello que tenga validez bueno pues pueda ser lo antes posible o con el menor coste posible transferido a la práctica clínica habitual bueno yo empezaría a contactar con los autores empezaría a contactar con el servicio de informática o de investigación o con tu gente y construiría ya esas pasarelas de información para que no solo el artículo de China también el de al lado el del hospital cercano o el de la ciudad europea que sea pues se pueda poner a la mayor brevedad posible perfecto muchas gracias Luis perfecto gracias Luis bueno hay hay una pregunta bueno ya me has hecho la pregunta tú salva aquí hay otra pregunta te la leo Luis vale dice crees que en el cribaje de la patocarcinoma con el asto 2D la atenuación y viscosidad podría usarse como técnica para discriminación poblacional deberíamos establecer unos cores en nuestros informes ecográficos seguro que sí yo creo que hay que evaluar la enfermedad hepática por dos motivos uno es por ella misma los pacientes con enfermedad hepática tienen supervivencias distintas riesgos cardiovasculares distintos riesgos metabólicos diferentes y es enormemente importante que manejemos la fibrosis hepática que es el criterio crítico para establecer esas diferencias y la única forma que tenemos en la mano la mejor en ecografía sin duda es meter elastografía entonces yo creo que eso hay que hacerlo si además va y resulta que midiendo la progresión de fibrosis la cantidad de fibrosis el grado de fibrosis somos capaces de mejorar la predicción del hepatocarcinoma el tiempo de desarrollo de hepatocarcinoma pues no es que sea necesario es que me parece imprescindible yo creo que está bien hacer programas de despistaje de hepatocarcinoma con ecografías B pero sería mucho mejor ya que la gran mayoría de radiólogos podemos disponer en nuestros equipos de elastografía de incluir esas medidas por el hígado y por el hepatocarcinoma y si además metemos el programita de inteligencia artificial que nos da un área bajo la curva de la probabilidad a 5 años de desarrollar el hepatocarcinoma pues igual podemos cambiar también los tiempos de evaluación y no es suficiente esperar un año al siguiente control igual si el riesgo es muy alto la fibrosis es muy avanzada bueno pues podemos en esos comités multidisciplinares de hígado o de trasplante hepático o de enfermedad metabólica hepática que cada vez hay más comités en más centros porque se reconoce que es una enfermedad con un impacto muy significativo en los servicios de medicina digestiva bueno pues yo creo que con eso el radiólogo no solo aporta un grano de arena sino que aporta una información crítica y fundamental en el manejo de estos pacientes muchas gracias por la respuesta Luis Álvaro tienes otra pregunta sí Luis antes antes de un poco en la precesión comentábamos el interés que tiene la radioembolización y el trabajo en colaboración con radiología intervencionista con medicina nuclear no sé si podías comentaros un poco tu experiencia en este tema por esto que sois también un centro líder en este campo Luis bueno a ver yo creo que el SIRT este la radioembolización y el ITRIO es un es un ejemplo de cómo esta colaboración medicina nuclear y radiología favorece a los pacientes no solo porque bueno tiene indicaciones muy claras la radioembolización en el hepatocarcinoma requiere una coordinación entre servicios y cuanto más cerca estén los servicios pues mejor se establecen los flujos y mejores son los resultados y yo estoy enormemente orgulloso de que cada vez más esa esa colaboración no sea algo de lo que se habla sino algo de lo que se hace y bueno bienvenidas sean todos esos esfuerzos a mí me parece que sí yo creo que el ITRIO es fundamental también está el OSMIO que sale ya comercial para para esas radioembolizaciones están ampliando las indicaciones para la radioembolización cada vez hay más centros que hacen radioembolización como una opción terapéutica en hepatocarcinomas con pues con alguna invasión vascular o con algún tamaño con proxinio y que no son susceptibles de otro tratamiento y yo creo que bueno que que es enormemente relevante y de nuevo también me parece que si pudiéramos predecir la respuesta no sólo por estos criterios que he mencionado sino por las propiedades del tumor aplicando radiómica o inteligencia artificial pues también es otra línea de desarrollo que tal vez pueda hacer que hagamos una medicina más personalizada o más precisa que los resultados sean más esperables y no sólo el 70% responde mejor o la supervivencia la hemos alargado 10 meses de promedio yo quisiera saber a quién le voy a alargar 20 y a quién le voy a alargar 2 porque igual eso hace que las decisiones sean distintas muy bien gracias adelante Salva como tenías otra pregunta ¿no? sí un dilema que tienen muchos jefes de servicio Luis es la nueva tecnología que viene tú un poco la has apuntado o que ya está como el TAC espectral o el 3 Tesla que ya lleva mucho tiempo pero en general siempre se piensa que es más para patología neurológica ¿no? para el cerebro y no tanto para el hígado tú eres pionero también y tienes mucha experiencia en estos temas ¿qué aconsejas? ¿crees que tenemos que ir para la afectación hepática al TAC espectral? el 3 Tesla de verdad nos aporta valor en la patología hepática ¿qué nos aconsejas en este tema Luis? bueno yo lo que no sé yo aconsejaría utilizar lo que tenemos y pedir más ¿no? yo creo que siempre hay que pedir más y mejor a ver nuestro mundo de la imagen médica es muy tecnológico ¿no? y nosotros necesitamos la tecnología para adquirir imágenes cada vez de mayor calidad con mayor resolución con mejores capacidades de discriminar ¿no? de separar y de analizar ¿no? y yo sí que creo que ojalá tuviéramos TAC espectral en mi entorno que no lo tenemos ¿no? y ojalá tuviéramos resonancias con gradientes mejores de los que tenemos o con otras capacidades ¿no? a mí me parece que parte de nuestro trabajo es evaluar esa tecnología si cuánto mejora nuestra práctica clínica habitual es posible que lo mejore más en unas entidades que en otras o en unos órganos que en otros o en unas regiones que en otras pero para los servicios pues deberíamos de poder disponer de los mejores equipamientos ¿no? hay que hacer un análisis de evaluación de tecnología ¿no? o sea cuánto pretendo yo mejorar en lo que estamos haciendo pero si no lo hacemos de verdad y no nos metemos en ello pues es difícil ¿no? es decir nosotros por ejemplo estamos enormemente satisfechos de poder disponer del PTRM ¿no? aunque sea en un entorno de investigación todavía pues porque el equipo se compró para esta población pero investigación clínica lo que requiere es que tengas un método científico de análisis de los resultados ¿no? y que lo que hagas lo pases por un comité de ética quiero decir yo creo que en el fondo eso es como tendríamos que funcionar siempre y para todo ¿no? hay que revisar lo que hacemos hay que evaluar lo que lo que estamos haciendo ¿no? todos los días y hay que hacerlo además con criterios de comparar ¿no? bueno pues mi consejo es todo lo que podamos mejorar hagámoslo ¿no? y también tener una aproximarnos con el teorema de Valles ¿no? con una probabilidad a priori yo antes de comprar algo necesito establecer cuáles son mis esperanzas de mejora ¿no? bueno pues yo creo que el PTRM por ejemplo en el hígado ¿no? en el hepatocarcinoma tiene todavía poco que hacer pero ya veremos ¿no? me parece que es mucho más crítico en próstata y cerebro por ejemplo tal vez en mama no lo sé pero yo creo que tiene tendrá su vía de recorrido ¿no? y bueno no está de más estar muy al tanto ¿no? igual que con la inteligencia artificial ¿no? la gran diferencia es que un PTRM te cuesta cuatro millones y la inteligencia artificial te cuesta esfuerzo intelectual ¿no? y hacer un grupo colaborativo y ponernos a ello pero no es ni mucho menos una inversión más allá de pues los ordenadores necesarios y las personas adecuadas gracias Luis gracias por la respuesta tenemos otra pregunta del chat ¿hay algún estudio sobre las indicaciones eficacia de la radioterapia esterotáctica del cuerpo? ¿en hepatocarcinoma? me imagino pues la verdad es que no lo sé supongo que algo habrá al menos nosotros no lo hacemos estoy seguro que por ahí tiene que haber algo a ver yo creo que la radioterapia cada vez pues con yo desde luego no soy nada experto en eso pero como me gusta trabajar con los radioterapeutas en otras cosas pues las dosis hipofraccionadas las dosis únicas la terapia guiada por imagen o modulada por imagen el dose painting pues yo creo que todo eso pues tiene su impacto pero desde luego ahora mismo en el hepatocarcinoma es que yo entienda al menos en los entornos en los que yo me muevo es colateral y no se está haciendo pero me imagino que si somos capaces ¿no? además de determinar la posición de la lesión y hacer un tratamiento en una apnea que con estas dosis hipofraccionadas pues igual es más que posible pues bueno igual tendremos otro arsenal terapéutico que explorar pero que ahora mismo desde luego en la gran mayoría de sitios no se considera bueno yo tengo otra pregunta Luis al menos lo que hemos ido notando nosotros en en euro al menos lo que hemos estado viendo es que la inteligencia artificial muchas veces es mucho más sensible que de lo que somos los propios radiólogos a la hora de detección de las lesiones ¿tú crees que los criterios clínicos que se aplican para las progresiones de las enfermedades se tendrían que adaptar a esta nueva realidad de mayor sensibilidad a la hora de detección de estas lesiones o podríamos seguir con las mismas? Bueno las dos cosas a ver yo creo que hay que seguir haciendo lo que hacemos y hay que incorporar lo que mejore lo que hacemos es decir que eso es lo mismo que hemos hecho toda la vida si nosotros tenemos en la mano con los métodos que sea la capacidad de ser más precisos pues no sería muy inteligente por nuestra parte si no usáramos esas capacidades para mejorar nuestra aportación al paciente yo no creo que esto sea un sí o no blanco o negro no creo que sea una disquisición dicotómica o hago esto o hago lo otro yo creo que esto es sencillamente un ejercicio de probabilístico voy a mejorar las probabilidades de que los informes que yo realizo se ajusten mejor tengan mejores estimaciones permitan tomar mejores decisiones porque al final la decisión en medicina sigue siendo probabilística por mucho que pretendamos una medicina de precisión lo único que hace la precisión es mejorar la probabilidad pero no llegamos a la certeza y a la certeza no podemos llegar prácticamente nunca excepto al final de las enfermedades pero prácticamente nunca porque todo lo que sucede en el ser humano es multicausal no solo hay un único factor que haga un efecto porque si eso fuera así de sencillo todos iríamos mucho mejor hay tantos efectos causales hay tanta influencia tantas modulaciones tantas diferencias entre unos y otros que necesitamos incorporar conocimiento y si ese conocimiento pretendemos hacerlo a simple vista y obviar las ventajas que nos pueden dar los modelos predictores hechos con estadística o hechos con redes neuronales o hechos con lo que sea pues yo creo que sería una dejadez por parte de los radiólogos de mejorar los radiólogos y los médicos nucleares por parte de los que nos dedicamos a la imagen médica sería una dejadez no incorporar esas herramientas entonces mi consejo es que no nos fajemos en la zona de confort de esto es lo que yo hago y lo que yo hago es lo que se tiene que hacer mantengamos una actitud crítica a lo que viene yo usaré lo que viene si me demuestra que mejoro lo que hago y para mantener una actitud crítica necesitamos conocimiento no podemos tener una actitud crítica con con el pensamiento rápido este del Kahneman a mí me parece que no pero bueno a mí me parece que no o que sí habrá que hacer evaluaciones habrá que tomarse esto en serio leer los artículos ir a las evidencias establecer colaboraciones quiero decir meternos en el mundo de la medicina como entiendo yo que la medicina nos afecta a todos hoy en día es extremadamente cambiante es muy demandante requiere de un ejercicio intelectual muy potente y nos obliga a huir de las zonas de confort si no queremos estar confortables durante un año y haber perdido el tren de la medicina el resto de nuestra vida profesional bueno pues así es como veo yo esa incorporación de los retos ¿no? a lo que hacemos no sé si me he pasado pero yo lo veo muchas gracias por la extensión de la respuesta tenemos una última pregunta de un médico nuclear y con esto ya podremos cerrar la presentación nos dice es sobre la radioembolización nos pregunta cuán compleja es la radioembolización respecto a una TACE o la radiofrecuencia y qué criterio usamos si MRC o algún otro parámetro para la valoración me imagino que la respuesta tras una rampa de radioembolización Sí a ver la radioembolización es más compleja que la quimioembolización y la ablación ¿no? es más compleja en tiempo más costosa en recursos y consume más personas ¿no? o sea que hay que hacerla cuando cuando está claramente indicada ¿no? el criterio es la indicación de la lesión ¿no? y del paciente y nosotros evaluamos las respuestas en general siempre con estudios de perfusión en el hepatocarcinoma pues porque esas lesiones hipervasculares ¿no? son las que esa vascularización sigue mandando ¿no? en el criterio de respuesta se ha tomado muchas gracias Luis salva adelante sí yo solo quería antes de acabar tú Nerses un poco recordar tres mensajes que nos ha hecho Luis Luis nos ha pedido que salgamos de la zona de confort que nuestra obligación es validar la tecnología Luis también tú nos has pedido oye tenéis la inteligencia artificial es mucho más fácil lo único que tenéis que hacer es trabajar multidisciplinarmente con vuestros compañeros oncólogos cirujanos hepatólogos ¿no? nucleares ingenieros y después lo último respecto a la imagen ha dicho el paciente necesita la imagen y nucleares y radiólogos nos tenemos que poner de acuerdo para hacerlo juntos y hacerlo mejor muy bien Luis muchísimas gracias por todos estos mensajes y tu charla excelente Nerses muchas gracias a todos ya podemos dar por acabada la charla son las 9 y un minuto justo vamos y bueno gracias por la excelente presentación como bien han dicho muchos comentarios en la web chat nos sumo a ellos y que vaya muy bien el día gracias a todos gracias gracias a vosotros y a todos los que habéis estado en esta y enhorabuena Salva por liderar estas sesiones hasta luego gracias Luis hasta luego gracias coño salva no está muy bien a mí estar me gustan ya lo sabes es que un saludo Gracias. Gracias. Gracias.